Hola, la actividad que os propongo hoy se llama la caja del móvil. ¿En qué consiste? Consiste en que todos juntos como familia o bien de manera individual podáis crear una caja donde guardar el móvil. Está claro que el móvil es una herramienta muy útil para comunicarnos, para pasar el rato, para trabajar muchas veces, pero que a veces cuando estamos en familia abusamos de su uso y acabamos no haciendo otras cosas que también son muy importantes y estamos todo el rato con el móvil. Entonces, ¿cómo funciona esto de la caja? Pues se trata de hacer una caja, personalizarla con una caja de zapatos o a veces hay gente que la hace con una caja de madera, pintarla y ponerla en un sitio de la casa, en cualquier sitio, en un sitio fijo. Podéis hacer que esta caja esté al lado de unos enchufes para que cuando dejéis los móviles allí, pues se vayan cargando. ¿Qué haréis entonces? Una vez ya tenéis la caja hecha, lo que haréis como familia será pactar el uso de esa caja. Hay familias que lo que harán será decidir que solamente entrar en casa, todo el mundo debe dejar su móvil en la caja del móvil y lo puede volver a coger pues de tal hora a tal hora o justo antes de cenar o después de cenar, no sé, eso ya depende de cómo os organizéis vosotros. Y hay gente que no, hay gente que dice, no, pues nosotros llevamos el móvil encima, pero para que no interfiera en tareas o en actividades importantes, pues lo dejaremos en la caja cuando vayamos a cenar o cuando vayamos a hacer los deberes o en cualquier situación que os consideréis necesaria. La caja del móvil se puede hacer, se puede hacer tanto a nivel familiar y todo el mundo utiliza la misma caja, o en niños que son más mayores a veces les gusta hacer su propia caja individual del móvil. A lo mejor pueden utilizar una caja más pequeñita. Esta caja cada uno la puede tener en su habitación. Lo que puede pasar a veces es que cuando tenemos nuestro móvil en su caja, pero nuestra caja está en la habitación, a veces la tentación es demasiado grande y aunque nos hayamos comprometido a no mirar el móvil mientras hacemos los deberes porque el móvil está en su caja, pues a veces no podemos aguantarnos y vamos a mirar el móvil. En estos casos lo que os aconsejo que hagáis es que habléis con vuestros padres y compartáis con ellos pues esta situación. Entonces lo que podéis hacer es, les podéis dejar a vuestros padres que os escondan ellos la caja del móvil, vuestra caja individual del móvil durante este periodo que habéis pactado que no miraríais el móvil. Y una vez finalicéis los deberes o finalicéis la tarea o la actividad que estabais haciendo, pues ellos mismos os la pueden devolver. Finalmente deciros que la caja del móvil no es solo para los niños, los adolescentes de la casa, sino también para los papás y las mamás. Porque a veces ellos son los primeros que están muy enganchados al móvil. Ya bien sea para hacer tareas de trabajo, para estar comunicándose con cosas y no sea tanto para jugar o para hacer cosas lúdicas, a veces son los adultos los que están más tiempo. Entonces esta caja es para ellos también y para que todo el mundo de la familia pues aprenda a utilizar el móvil de una manera más equilibrada. Y a todos los padres o madres que ahora mismo están pensando, pero bueno, yo todavía no tengo este problema con mis hijos porque son muy jóvenes y todavía no tienen móvil. Os animo que igualmente hagáis y pongáis en práctica esta actividad. ¿Por qué? Porque vuestros hijos al fin y al cabo aprenden no tanto de lo que les decís, sino de lo que hacéis. Con vuestro ejemplo ellos van interiorizando cuál es la manera en la que vosotros vais gestionando las cosas. Entonces cuando llegue el momento en que sí tengan móvil y tengan que gestionarlo, tienen que gestionar su uso, pues estarán muy acostumbrados a veros a vosotros dejar el móvil en la entrada de casa, en su caja y ellos no tendrán ningún problema en hacer lo mismo. Y si piensas que tú o tu familia necesitáis un apoyo más individual, no dudéis en consultar nuestra web totterapia.com para ver todos nuestros cursos y talleres para niños y adultos, así como la plataforma de acompañamiento familiar.